Mientras vamos a una noche llena de glamour y sofisticación y elegancia y piedras padrísimas y preciosas. Vamos a verla. 70 años, en 1945, empezaba el sueño de Hans Stern, un alemán emigrado a Brasil apasionado por gemas y diamantes. Hoy, su firma, H. Stern, es reconocida como el símbolo de la jovería más grande de Brasil, Latinoamérica y el mundo. Esta noche, RSVP se une a los festejos por los 70 años de Hans Stern, aquí en Foro Mazarik. Los invito a que conozcan cómo fue. La marca surgió de la exploración del alemán Hans Stern de las piedras preciosas de color que encontró en Brasil, como nos cuenta el director general de la marca, Arturo Reyes. En aquel tiempo, las piedras de color no eran valoradas. Entonces, empieza a trabajar y a lo largo de los años empieza a posicionarse y a crecer con tiendas en todo el mundo, al lado de las grandes casas joyeras, al lado de las grandes marcas de lujo. Entonces, se posiciona tanto que le llegan a llamar el rey de las piedras de color. Y a partir de ese momento, el resto de las casas joyeras, que llevaban ya mucho tiempo, empiezan a usar también estos materiales. Más tarde, en los años 90, la marca invierte en diseño y otra vez crea una tendencia mundial. La inspiración es la naturaleza, las artes y personajes de la vida cotidiana. El reto siempre es el ser creativos, el no quedarnos estáticos, el siempre marcar una tendencia, el siempre estar adelante de todas las casas joyeras en la parte de diseño, porque también algo que nos caracteriza es que nuestras piezas son muy versátiles. Este año es doblemente especial para la marca, porque cumple también en octubre su primera década en el mercado mexicano. El director comenta que sus joyas les cayó en el gusto de las mexicanas. Afortunadamente, cumplimos también este año, este mes cumplimos 10 años de H-Stern en México. Y las mexicanas, nuestras clientas, nos han adoptado bastante bien, les ha gustado cuando entran, conocen la marca, se enamoran de ella y afortunadamente ya no nos dejan. Justo por esta parte cálida, latina de la marca, por ser brasileños, y también esta parte alemana, que también habla de mucha calidad. Los invitados disfrutaron de un cóctel elegante, en forma zaric, en que muchas de las piezas de la nueva colección de H-Stern, Genesis, fueron expuestas. Las joyas siempre están para un momento único, creo, ¿no? Yo que tengo todavía como joyas de mi mamá, yo soy canaria, tengo algunas en Canarias, pero las que traje a México es de momentos únicos, y esta marca tiene, bueno, hay una pulsera que ya la vi que me tiene loca, o sea, estoy esperando que termine esto, a ver si va a ser una rebaja o algo, ¿no? Está increíble, el lugar me encantó, y creo que en general H-Stern es una marca que lleva muchísimo tiempo en el mercado, siempre renovando, y lo podemos ver con las piezas que tienen aquí expuestas, está increíble todo. En especial la colección nueva que tienen allá, está muy, muy, muy bonita. La fiesta, la verdad, la estoy disfrutando mucho, está muy elegante, me encanta. Y la marca, bueno, ¿qué digo? Sus colecciones son súper clásicas, me encanta lo clásico elegante, siempre tiene la elegancia al tope. La verdad, es algo que me fascina, me estoy fascinada aquí. Con imágenes de Fernando Chávez, Fernanda Brambilla para RSVP. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.